...la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señor Presidente. Vengo a manifestar mi profunda preocupación como diputada de la provincia de Catamarca. No voy a abordar cuestiones técnicas, para eso nuestro bloque cuenta con diputados de acreditada solvencia en materia económica que han fundado sus aportes en el despacho de minoría que vamos a tratar en este debate. Vengo como catamarqueña y argentina a plantear el posicionamiento del 49% del pueblo argentino. Nuestra preocupación ya no solo recae en la presión que ejercen los fondos buitres, sino en la extorsión a la que se está sometiendo a nuestras provincias bajo la amenaza de recesión, desfinanciamiento y paralización de obras. Yo no desconozco las necesidades de mi provincia, de los municipios. No ignoro la dramática presión que se ha ejercido sobre ellas en general. Y seré firme al señalar que mi mayor acción de coherencia en la defensa de sus intereses es oponiéndome precisamente a la entrega de soberanía del país en manos de usureros. Queremos, luchamos y defenderemos categóricamente sus expectativas y sus posibilidades de crecer y desarrollarse con sus recursos, con su coparticipación, que no es una dádiva generosa, sino su derecho, pero lo haremos sin claudicaciones y sin sometimientos. Y esto, muy a pesar del chantaje hacia quienes tenemos representación política e institucional sobre promesas de mayores ajustes y de hiperinflación. Deben todos saber y aceptar que nuestra fortaleza está en la legitimidad y en la unidad en cuanto a lo que estamos reclamando. Mi pregunta, señor Presidente, es cuál es la urgencia de negociar en las condiciones en las que estamos negociando. ¿Es realmente una negociación pagar 10 veces más de lo que se pidió habiendo logrado acuerdos previos, con quitas del 70%? ¿Por qué motivo estamos corriendo el riesgo de que el 93% de los tenedores con los que ya se cerró un acuerdo de cancelación pueda exigirnos las mismas condiciones que hoy estamos concediendo a quienes no tuvieron en ninguna de las dos reestructuraciones anteriores la voluntad de acordar con nuestro país? Venimos también a plantear la necesidad de que se respete la voz del sector del pueblo argentino que desde el año 2003 viene poniendo el hombro para honrar las deudas que se habían heredado pesadamente de gobiernos irresponsables que dejaron a nuestro país sumido a la crisis económica más importante de nuestra historia, con una deuda del 163% de nuestro Producto Bruto Interno. Este mismo sector del pueblo que en el 2014 orgullosamente pudo lograr que la deuda sea solo del 43% de ese Producto Bruto Interno. También pretendo representar a ese sector que exige conocer las verdaderas causas de la celeridad para pagar que no aceptan como respuesta que si no se paga va a ser peor, somos ese sector que no está dispuesto a volver al hambre del pueblo, al caos social, porque soy parte de un proyecto político que tiene como prioridad precisamente al pueblo, un proyecto que pone por sobre los fondos buitres a la soberanía del Estado, la autonomía de las provincias, el crecimiento serio de la Nación. Ha sido grande el esfuerzo de nuestro país por salir adelante. Desde el año 2003 fuimos generando las instancias que permitieron abrir la reestructuración de la deuda. Siempre nuestro proyecto estuvo sometido a enormes presiones, presiones que ejercen los grupos económicos intentando condicionar el crecimiento de nuestra Nación. Pero siempre también tuvimos claro que nuestra prioridad no estaba en responderle a esos intereses, sino en solucionar la deuda del pueblo argentino, poniendo la economía al servicio de la política, generando un Estado de bienestar y de ampliación de derechos. Queremos, señor Presidente, que se le brinde al pueblo argentino las garantías de que el resto de los bonistas con quienes ya se reestructuró la deuda, no tengan motivos para presentarse nuevamente ante tribunales de cualquier parte del mundo para reclamar más deuda. Estas garantías no están dadas hoy por el Gobierno Nacional. Esto se refleja en las declaraciones hechas en el debate de las comisiones que han sido llevadas a cabo en esta honorable Cámara, donde muchos compañeros legisladores le pidieron al Ministro de Hacienda de la Nación que explique si tales garantías estaban previstas. La respuesta que obtuvimos fue que al señor Ministro le costaba imaginar que podían proceder con éxito el reclamo de otros bonistas. No queremos garantías en el plano de la imaginación de ningún Ministro. Pero queremos garantías reales, concretas, de que no existe este riesgo. Serán las mismas garantías que nos prometieron el 16 de diciembre del 2015, cuando el mismo Ministro decidió levantar la limitación de la compra de divisas con la certeza de que iban a ingresar 25.000 millones de dólares en 4 semanas, o la promesa de 2.000 millones de dólares por semana de las cerealeras, a lo que podemos sumar el fin de la fuga de capitales, entre otras medidas. Yo me pregunto esto porque han transcurrido 12 semanas y todavía no hemos obtenido ninguna respuesta favorable en torno a estas medidas. Por el contrario, cada una de ellas afectó y afecta el salario y el trabajo de nuestros trabajadores. También hemos advertido que era fundamental... Diputada, tiene que concluir. Termino. Sí. Por esto también pensamos que era fundamental la presentación previa a votación del dictamen del Procurador General del Tesoro de la Nación, otra solicitud que ha sido ignorada por parte del Gobierno Nacional y que nos hace suponer que es una maniobra que de alguna forma va a impedir que conozcamos cuál es el costo real de esta operación. Para terminar, señor Presidente, estoy cerrando. No dejemos de lado que todas estas cuestiones que no nos quedan claras, que no nos dan certeza alguna, se han dado en un marco de suspicacias que además se han generado en acuerdos entre gallos y medianoche. Termine, señora diputada. En esta situación de los auchitos y de los mateos fríos. Gracias, señora diputada. Señor Presidente, quiero concluir, quiero concluir. No tenemos certeza. Concluya, concluya. Ninguna de estas medidas, ninguna de estas medidas va a favorecer el desarrollo y la infraestructura de nuestras provincias. Gracias, señora diputada. Ninguna de estas medidas. Ninguna de estas medidas va a mounts. Gracias.